Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Una situación que mantiene en estos momentos a la opinión pública con la atención concentrada en Nueva York ha sido un escándalo que está en estos momentos alrededor del gobierno local de esa jurisdicción estadounidense. Se trata de acusaciones de presunta falta de transparencia en la publicación de cifras de personas fallecidas que se corresponden a la población de edad avanzada que está dentro de hogares de cuidado para los ancianos. ¿De qué se trata? ¿Sobre qué están basadas estas acusaciones y señalamientos? De inmediato conozcamos la historia desde el lugar de los hechos y nos conectamos con la Gran Manzana. Allí está nuestra compañera Celia Mendoza, ella es corresponsal de La Voz de América. Celia, muy buenas noches, gracias por el contacto. ¿De qué se trata esta situación que genera polémica en Nueva York? Realmente lo que las autoridades han venido investigando desde el mes de agosto son los datos específicos de las personas, adultos mayores, quienes murieron en medio de la pandemia. Y la verdad, lo que ha hecho la gobernación es que no fue transparente de acuerdo a la misma omisión de estos datos. La secretaria de personal y quien trabaja en la gobernación entregó estos detalles la semana pasada. Esta información asegura que debido a posibles consecuencias políticas o el temor de estas durante la administración Trump, la gobernación no entregó las cifras de cuántas personas habían muerto que eran miembros de estas comunidades. Estamos hablando de las personas más vulnerables durante los primeros meses y es una combinación de dos cosas. La primera es que estos datos no se le entregaron a legisladores ni tampoco al público en general. De acuerdo a la información que se ha entregado, se dijo que eran 8.500 y eventualmente las cifras oficiales aseguran que realmente fueron más de 18.000 personas, adultos mayores. Esto se reveló inicialmente en una investigación por parte de la fiscal del Estado, Leticia James. Pero la segunda parte, que también es controversial, es el hecho que en el 25 de marzo se emitió una orden por parte del gobernador usando sus poderes de emergencia bajo la pandemia, en la cual no se dejaba a estas personas que tenían COVID-19, adultos mayores que viven en estos hogares y eran trasladados a los hospitales enfermos, pero podían estar en los centros de cuido. Se les regresaba a estos y según esta orden del gobernador tenían que ser admitidos. Él durante una conferencia de prensa este lunes indicó que la mayoría de estos lugares ya tenían casos. Sin embargo, los familiares de estas personas han levantado fuertes quejas asegurando que muchos de estos centros se convirtieron en focos de esta epidemia que en ese momento no se sabía la magnitud que estaba teniendo. Pero además el alcalde de la ciudad de Nueva York ha criticado las acciones del gobernador que ha sido puesto en la palestra pública como uno de los líderes de la pandemia, uno de los que inclusive ganó un Grammy por uno de sus discursos, publicó un libro acerca de los éxitos. Y es por ello que además esta información es más fuerte en términos de la falta de transparencia y también la falta de responsabilidad que ha tomado legisladores demócratas y republicanos. Están pidiendo que se le eliminen desde la capital del Estado los poderes de emergencia y hay algunos legisladores republicanos que inclusive hablan de juicio político. Ahora, Celia, entendiendo las complicaciones de esta situación que en estos momentos genera el debate en la Gran Manzana, Celia, ¿qué implicaciones de avanzar la averiguación pudiesen alcanzar estos señalamientos sobre el presunto ocultamiento? Aquí, digamos, no te quiero poner en apuros, pero ¿al frente de qué estaríamos? ¿Estaríamos al frente de omisión, falla del equipo, de los sistemas de salud? Es decir, entiendo que se trata de una investigación de desarrollo, pero son variables distintas las que están en medio de la averiguación. Así es. Uno de los puntos principales es que la información estaba siendo recolectada por parte del Departamento de Salud del Estado, lo que significa que no hubo manipulación de datos, lo que sí hubo fue falta de transparencia. De hecho, en agosto el Departamento de Justicia pidió algunas de las cifras y en el punto de la investigación de la T-Shirt James las cifras fueron encontradas. Así que esto se mantuvo en los récords, pero no fue transparente la gobernación. Pero esto no significa que no puedan haber demandas y que pueda haber una investigación más profunda para mirar si esas decisiones tuvieron consecuencias fatales. Algo difícil de probar, pero que se puede iniciar y que realmente podría llevar, si no, a una investigación criminal que se ha abierto por parte del Departamento de Justicia aquí en el Estado de Nueva York. Podría avanzar en demandas civiles por parte de aquellos familiares que sienten que sus seres queridos en estos centros de cuido pudieron haber no muerto o haber sido protegidos de la exposición del COVID-19 si no se hubiera tomado esta medida del memorando del 25 de marzo en el que se regresaron estos pacientes a los centros de cuido. Esto eventualmente unas semanas después fue revertido y como asegura que se tomó en ese momento esa decisión para no abrumar las salas de emergencia. Pero esto puede ser usado por parte de las familias para presentar, si no, denuncias criminales, definitivamente denuncias civiles por malos manejos o decisiones incorrectas. De ahí también la posibilidad de que el... ...o hacer declaraciones o inclusive aceptar públicamente una responsabilidad directa. Celia, ya para concluirnos, queda aproximadamente minuto y medio. Quisiera aprovechar este tiempo restante para conocer un poco el desarrollo de la pandemia en Nueva York porque también hemos visto que cifras a nivel nacional indican un declive de las tasas tanto de contagios, nuevos contagios y fallecimientos recientes de acuerdo a los organismos que están contabilizando estos registros. Así es, hemos visto una reducción y esto se ha dado no solamente en Nueva York pero en el resto de los Estados Unidos, como mencionabas. Pero algo que podría haber ayudado según las autoridades es que ya están fuera las fiestas de fin de año y además que se han empezado a aplicar las vacunas. Esto no indica que aquí en el estado, en la ciudad de Nueva York, las cosas todavía regresan a la normalidad. Tan solo el día de ayer el mismo gobernador anunció que se había identificado una persona con la variante de COVID-19 de Sudáfrica, lo que genera temor frente a la posibilidad de que las vacunas estén retrasadas, que no haya tantas personas que se hayan puesto la vacuna por lo menos aquí en este estado y que se empiecen a registrar casos como la variante de Sudáfrica que, como han dicho los expertos, podría ser menos efectiva la vacuna y podría transmitirse mucho más rápido. Así que, a pesar de que hay un optimismo, es cauteloso debido a esta situación. Celia, muchísimas gracias. Gracias por el reporte. Por favor, ponte a buen resguardo, sobre todo por la situación latente de COVID-19 y las bajas temperaturas que, por lo pronto, al menos allí donde te encuentras, ha mejorado un poco la situación. Gran abrazo a la distancia. Aquí. Gracias. Seguro. Era Celia Mendoza. Ella es reportera de La Voz de América. Estaba dándonos información actualizada en relación a la situación de COVID en Nueva York. Nos aparten, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.